Irán no permitirá la inspección de sus instalaciones nucleares. El Organismo Internacional de la Energía Atómica no ha logrado ampliar su acuerdo con Teherán y este fin de semana expiró el monitoreo acordado por tres meses. La agencia tenía un plazo de tres meses que llegó a su fin ayer. Su tiempo se ha acabado y según la ley todas las grabaciones deben ser borradas. El 21 de febrero, el Organismo de Control Nuclear de Naciones Unidas e Irán lograron un compromiso para verificar el programa y las instalaciones nucleares iraníes con inspectores en el lugar. El pacto estipulaba que si en ese plazo Estados Unidos no había levantado las sanciones sobre la nación persa, los datos recopilados no serían entregados a la OIEA. La ley estratégica debe cumplirse definitivamente, de acuerdo con el calendario establecido en ella. El líder supremo también lo ha recalcado muchas veces. El plazo del 22 de mayo, que marca el final del lapso de tres meses, debe cumplirse. Después de esos tres meses, el Organismo Internacional de la Energía Atómica no tendrá definitivamente derecho a acceder a las grabaciones de las cámaras ni a transferidas. El acuerdo temporal tenía por objetivo garantizar una vigilancia mínima de las instalaciones iraníes en medio de las cada vez más complejas conversaciones diplomáticas en Viena para salvar el acuerdo nuclear firmado en 2015, que se reanudará en la próxima semana.